Ante la cantidad de accidentes que se registran a diario en el país y que ha dejado afectaciones en las familias, es importante que las campañas viales de prevención de accidentes que impulsan las autoridades policiales, éstas se puedan extender a los diferentes centros de trabajo, señaló Luis Sánchez de la Federación José Benito Escobar. Nosotros hemos visto que de parte del gobierno hay una campaña intensa, es decir, del asunto del tema de la educación vial, es decir, desde la Policía Nacional hasta los medios y también la información permanente que se está buscando, pues en el caso nuestro con los compañeros que trabajan en las mototaxis, ellos pues están buscando cómo hacerlo. Pero efectivamente debería extenderse esta campaña de educación vial desde los centros de trabajo, porque al final es Nicaragua la que está perdiendo a un trabajador, es Nicaragua la que está perdiendo a un joven un futuro. Es decir, miramos también a importantes deportistas que han fallecido recientemente, es decir, personas de muy escasa edad, es decir, muy jóvenes que han fallecido. Sánchez indicó que los accidentes también se convierten en un gasto para la seguridad social. El trabajador que está inscrito en la seguridad social es el trabajador precisamente que genera sus aportes hacia la economía de la seguridad social, evidentemente. Es decir, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que los pensionados, las personas que estamos recibiendo algún tipo de beneficio, ¿verdad?, de los hospitales públicos, de los hospitales inscritos a la seguridad social. Es decir, ahí está desbordada el fin de semana para este tipo de cosas, es decir, que no deberían estar pasando, porque nuestro llamado permanente es a la prudencia, a la calma. Noticias 12, Darlene Tellez.